Probeíbalo El rey del dinero El rey del dinero El rey del dinero Tu voces de empeño Sofra vez Un sueño El rey del dinero El rey del dinero Para ti El rey del dinero Probeíbalo Estaríamos de ti No lo hablaste por vivir cerca Si no me olvidé No sé Y de la mamá que tuviste En tu lado Me tenías la vida Y me perdiste Y me perdiste Y me perdiste Y de la mamá que tuviste Porque nunca me perdiste Y yo no sé Y de la mamá que tuviste Y de la muerte 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 Y ahora Ya no olvidé Y de la muerte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!